No sé por qué me engaño si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño por no saber decirte adiós No sé por qué me aferro si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo como también mi corazón Y hasta parece que lo hice todo en vano Si está en la sombra de tu amor que me persigue a dónde voy Porque si no recuerdas me dijiste que me amabas Porque si no recuerdas fuimos juego, fuimos agua Porque si no recuerdas tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te diré que aún te necesito Porque si puse el mundo entero en tus manos Dejas vacío mi interior, te vas y pierdo la razón Porque si no recuerdas me dijiste que me amabas Porque si no recuerdas fuimos fuego, fuimos agua Porque si no recuerdas tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te diré que aún te necesito Porque si no recuerdas te necesito Porque si no recuerdas te necesito Porque si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te diré que aún te necesito